Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rogelio Gorda Hoy es una receta riquísima Llegaron unos cangrejos de río al estilo Burdeo Bueno, aquí tengo todos los ingredientes ya preparados Tenemos aquí un kilo y medio de cangrejos de río Vamos a ver un poquito aquí la cámara Para que lo vean aquí, para decir los ingredientes Ahí, muy bien, vamos a ver, ahí Bueno, tenemos tres tomates rallados Aceite de oliva, agua, le pondremos una cayera Pimienta, le ponemos una pizquita Orégano, una cucharadita de café le pondremos Tomillo, una cucharadita de café Una cebolla muy picada Sal Vamos a girar un poquito para que lo vean Sal, lo que le he dicho Tres tracamos de mantequilla Perejil, una cuchara sopera de peje bien picado Pimentón de la vera Dos dientes de ajo picados Una hoja o dos hojas de laurel Vino blanco, un vaso de caña Le pondremos medio vaso de caña De vino blanco Un chupito de coñac Tres tomates rallados Estos son todos los siguientes que va a llevar Para hacer los cangrejos Perdónen Al Steve Burdeos Bueno, pues me baja un segundito Que lo vaya todo preparando Y ahora seguimos Bueno, mis amigos Y amigos de YouTube Como pueden ver Tengo aquí una paellera Onda Vamos a poner lo que es el fuego ya Ahora que uno, amigos de China Tiene una de seis Y ya cuento al máximo Vamos a dar aceite de oliva extra Generoso Ahí así Eso vale Vamos a dar ya Lo que son los ajitos Los dos dientes de ajo No pasa nada Porque se esté en frío Se puede apretar listamente Ahí Dos dientes de ajo La cebolla Picada También para adentro Ahí, muy bien Vamos a esperar Que coja un poquito de temperatura Vamos a esperar un poquito Que coja con temperatura Vamos a ver un poquito Así Ahí Y vamos a esperar un poquito Un poquito bajo temperatura Ahí Bueno Vamos a esperar un segundito Y bueno Le vamos a dar mire lo que es La guindilla Una Le vamos a dar mire Las dos hojas De laurel Le vamos a dar mire lo que es Una cuchara de perejil Lo que es fresco O también Que viene en bote Como quiera Lo vamos a mover un poquito Así Lo vamos haciendo Ahí Muy bien Le vamos a echar un poquito De sal Ahí Así un poquito Para que se coche mejor Ahí, muy bien Le vamos a echar un poquito de pimienta Un poquito de pimienta Blanca o negra Eso me va a dar gusto Le vamos a echar Una cuchara De orégano De café De café De orégano Otra cuchara de café De tomillo Vamos a echar un poquito Así Ahí Si te saca la cebolla No esté dorada Si esté transparente Ahora mismo tengo la cebolla Y lo bajaré un poquito Así Muy bien Ahora vamos a también Los 30 gramos De mantequilla Para adentro Así Muy bien Vamos a esperar un poco Un poquito Esto da un poquito Como no la que hemos dorada La que hemos transparente Ahí Esta receta Me interesa Hacerla Pero al día siguiente He de gustarla Está mucho mejor O sea La he dejado La cenoy por ejemplo Y al día siguiente Está mucho mejor Esta receta Está riquísima Vamos Esto es un manjar Bueno A ver Un poquito Se vaya haciendo Un poquito a poco Así Dejad un segundito Que se vaya a posar Un poquito a poco Y ahora seguimos Bueno Como pueden ver Le he comentado Lo he tenido en el 6 Y bueno Cuando fuera de cámara Lo he bajado Lo he puesto en el 3 Para que se vaya Puchando despacito Y ahora mismo Lo acabo de subir Lo he puesto en el 5 Vamos a echar ahí Lo que es el vino blanco Para dentro Un poquito Interesa Que se ve Que ruzca bien El vino blanco Hay que dejarlo Que ruzca bastante Porque si no El vino O sea que interesa Que ruzca bien El vino Le he comentado también Ya Lo que es el chupito De coñac Lo he dicho antes Y ahora le he aconsejado Que reduzca Porque si todo el alcohol Se le vaya Es lo que interesa Dejad un par de minutillos Ahí Que vaya Reduciendo Lo que hace bien el alcohol Dejad un segundito Y ahora seguimos Bueno Como pueden ver Lo he tenido más o menos Unos dos minutos Sacando transparentes Y lo aprecian Pues me interesa Que lo que es el arco Lo que es el sabor De arco A continuación ya Vamos a echar Una cucharadita De pimentón de la vera De la dulce Vamos a ver un poquito Así De mucho Porque si Me interesa Que se queme esto Y a continuación Ya el tomate Los tres tomates Vamos a esperar Que salga Lo que es el tomate Bien Así Vamos a dejar Un poquito Que se vaya haciendo Bueno Un segundito Y ahora seguimos Bueno Como pueden apreciar De esta burbuja Que sale Es lo que es el aceite Porque el tomate Tiene agua Si lo aprecias Lo ven Ahí Ya lo que es el sofrito Ya está hecho Ahora Para un kilo y medio De cangrejos Vamos a echar Por lo menos Un litro y medio De agua Más o menos De todas formas Abajo en la cajilla Le dejaré Todas las cantidades Por escrito Vamos a echar Un poquito más Le he echado Un litro Le voy a echar No llega Al litro y medio Más o menos Se hace falta Cuando se hace Los cangrejos Y se ve que Es poca cantidad De agua Se le puede echar Un poquito más Bueno Pues ya como han visto Le he echado Más o menos Un litro O doscientos De agua Lo vamos a dejar Ahí Que hierva Cuando empiece Albir Carga burbujas Lo vamos a tener Unos treinta minutos Para que salga Para que salga la salsa Bueno Pues me voy a dejar Un segundito Y ya digo Cuando empiece Albir Cuentan treinta minutos Bueno Pues me voy a dejar Un segundito Y ya la seguimos Bueno Como pueden ver Ya lleva Media hora Justamente Se aprecia Se va a poner En cámara Más reducido Y le he hecho Lo que es Un litro Doscientos Más o menos Bueno Pues iría hasta Lo que es Un litro y medio Y lo vamos a dejar Un minuto Ahora mismo Lleva de agua Lo que es Un litro Y medio De agua Justamente Lo vamos a dejar Un poquito Cosa temperatura Yo lo he tenido Cuando he cogido Tiene el seis Y bueno Cuando yo he cogido Temperatura Lo he puesto En un fuego Medio Y ya yo lo he dejado Treinta minutos También lo comenté Una cosa Si le gusta El sofrito Lo que es El ajito Echa el aceite Echa el ajo Lo dolan un poquito Cuando esté un poquito Dorado A continuación Echa la cebolla También lo pueden hacer Así También sale muy rico Lo he hecho todo junto Pero si le gusta Que el ajito Esté un poquito dorado Pues le echa el aceite Echa el ajo Y cuando esté un poquito Dorado A continuación Echa el la cebolla Bueno Otros argumentos Los cámaras De río Ya vienen cocidos O sea Yo he comprado Una caja Que viene en caja De dos kilos Y coge un kilo y medio Lo que he hecho Le he sacado El kilo y medio Lo he dejado Que se congele Y lo he pasado Por agua O sea Lo he limpiado bien Que estoy bien limpitos Y cuando está limpio Lo he dejado de escurra Y aquí lo tengo Ya Si lo puedo apreciar Aquí en el escurridor Y lo he limpiado bien Y bueno Como están cocidos Hay que dejar Muy poquito tiempo Hay que dejar Nada más que Dos minutitos Más o menos Bueno Pues a continuación Vamos con un poquito más Que me coja la temperatura Así Y ya digo En la cajilla de abajo Le dejaré Todos los siguientes Por escrito Y ya digo Para un kilo Y medio de cangrejos Un litro y medio De agua Más o menos Si ve que le puso demasiado Pues está un poquito más De agua No pasa nada Lo que interesa Es la salsa Ahora mismo está La salsa hecha Con media hora Y ya digo Si le gusta Si le apre un poquito Está el ajito Se ve un poquito por ahí Pero que le gusta El ajito Como lo he comentado antes Lo coge Este es el aceite Cuando esté un poquito dorado El ajito Pero claro Que no se quede Si no amargaría A continuación Este es la cebolla También lo que hace Y sale también muy rico Lo que pasa que A mi me gusta Así el puntito Que me gusta un poquito más Pero si le gusta De otra forma También lo puede hacer Que sale riquísimo También Echa el ajito Deja que se dore un poquito Que no se queme Porque si no La ajo amarga Y a continuación Echa la cebolla Bueno Como veis ya Ha cogido temperatura Si lo aprecio Vamos a sacar Un poquito De coger temperatura Bien Y ahora a continuación Ya vamos a echar Los congrejos Despacito Con cuidado Ahí Bueno Ya se aprecia Vamos a ver si Un poquito Le haremos un par de vueltas Así Y vamos a dejar Dos minutillos Porque ya viene cocido Si lo arrebatamos Lo pasamos Demasiado Entonces cuando Lo aprecemos Lo que es el cangrejo Estaría demasiado O sea Nada más que Un par de minutos Y ya digo Esta receta Es para comerla Al día siguiente Que ya coge Todos los sabores Y todo Está mucho más rica Bueno Pues ahora mismo Vamos a dejar Lo que es Más o menos Dos minutillos Más o menos Que me coja Cuando ya empiece A hacer Bum 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 A hacer Bum 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 Aparte de ahí Un minuto y largo Más o menos No dejarlo más Porque si no Ya se cocería Demasiado El cangrejo Bueno Bueno Pues vamos Un segundito Que vaya Cogiendo temperatura Y ahora Seguimos Bueno Que es amigas Y amigos Ustedes Como pueden ver Lo he tenido Más o menos No ha llegado A los dos minutos ¿Eh? ¿Qué me parece? Bum bum No ha llegado A los dos minutos No hay que dejarlo más Porque si no Se cocería demasiado Y entonces Abrirlo Se queda demasiado Duro Bueno Yo voy a apagar el fuego Lo he tenido Cuando lo he subido Lo he puesto En el seis ¿Eh? Si mi cojita tiene De ir uno Al seis Y lo he puesto Al seis Ahí ya está El fuego apagado Y bueno Lo he tenido He ido moviendo así En los dos minutos Y moviéndolo así Un poquito Va a ir cogiendo Todos los sabores Y tal Yo cogeré Y bueno De momento Lo voy a poner En una basejita Pero yo cogeré Como ya baja La temperatura Que esté frío Lo pondré En esta bandeja De horno Y cuando esté frío Pues lo meteré En la nevera Y ya digo Esta receta Es para comerla O sea Para disgustarla Al día siguiente Ahora mismo Si quieren La pueden Pero no No tiene el mismo sabor Esto deja que repose Cuando esté frío Lo meten en la bandeja Lo meten en la nevera Y el siguiente Está como Riquísimo Bueno Pues van a dejar Un segundito Que voy a Emplatarlo Para que lo vea Para hacer una foto Para ver como queda Y ahora sí Bueno Que os amigas Y amigos Lo tuve Como pueden ver He puesto una bandejita Ahí Así Con su sasa Y todo Le voy a poner Un poquito más De la sasa Así por encima Vamos a ver Ahí así Aquí así Un poquito Un poquito más Esto para que lo vea Así Amasario Riquísimo Si se han dado cuenta No le he echado sal Porque al principio A la cebolla Le he echado un poquito De sal Lo he probado Por la de cámara Y está en su punto Y bueno Este es el resultado Al cangrejo de río Al estilo burdeo Una receta Riquísima Bueno Espero que les guste Esta receta Que me den un like Que suscríbete A mi canal Y muchísimas gracias Por este vídeo Chao Chau 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 Chau